Acá fue justamente en donde se tradujo el encontronazo entre Gómez y el acusado Ernesto González. Y aquí fue donde, en este preciso lugar, fue donde González golpeó de forma brutal a Jorge Gómez. Hoy aquí están taxistas de La Plata, de Villo y por supuesto de Ensenada, en la esquina donde está la cooperativa RIN de Taxi de Ensenada, realizando una asamblea para determinar los pasos a seguir con respecto al acto procesal y también a la movilización que se está preparando para el día lunes. Gracias. 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 Gracias.